¡Ya van a acabar! ¡Ya van a que continuar se van a volver! ¡Y sí! Les decía, después de una hora y media hemos logrado que el comisario nos dé una mínima información. Nos dice que hay tres personas detenidas, dos varones y una mujer, que fueron trasladados a la Comuna 15, en la Avenida Guzmán, en Chacarita, la vieja sede metropolitana. ¿Pajo qué cargos? No lo sabemos todavía, pero indudablemente, alguno del menú que se viene usando desde que asumió el gobierno de Cambiemos, para reprimir la protesta social porque nos dijo que interviene un juzgado federal. Con lo cual estamos hablando de alguna construcción al estilo de la que intentaron hacer y le fracasó con los detenidos de la marcha de Santiago del 1 de septiembre. María del Carmen, ¿alguno de las personas que estaban pidiendo por la liberación hablan de menores que estaban en el interior? Había un menor retenido que aparentemente ya se le ha permitido retirarse. También había alrededor de una docena de personas más a las que les constataron la ausencia de impedimentos y fueron también liberados. Y también hablan de que fue una especie de caza, digamos, de que gente que no estaba vinculada a los incidentes fueron detenidos. Yo no estuve en la movilización porque estamos a 48 horas de la presentación del archivo de casos de Correpia, así que estaba terminando de trabajar en la data, pero no me cabe la menor duda que fue una cacería. Sabemos que, por ejemplo, hubo docentes, hubo compañeros y compañeras que conocemos muy bien de organizaciones hermanas que estuvieron entre las personas retenidas, que no sabemos si son parte de los tres detenidos. De manera que ocurrió el 1 de septiembre, ocurrió en Córdoba hace una semana, viene pasando desde hace dos años que cada vez con mayor crudeza se reprime la protesta social. ¿Por qué motivos? No sabemos si aquí hay gente que todavía está retenida, entendemos que sí, de hecho acaba de ingresar una ambulancia, no nos ha querido decir el comisario a quién van a trasladar, ni a dónde, ni por qué. ¿Números tampoco? Tampoco. María, ¿cuáles son los motivos de esta represión, los motivos políticos? El motivo de la represión es que gobierna Cambiemos. El gobierno que desde que asumió, el día 10 de diciembre de 2015, ha logrado el récord absoluto de que tengamos más de un muerto por el gatillo fácil y la tortura por día. María, ¿pensás que esto fue un mensaje para las grandes potencias que están visitando hoy la OMC? Lo que es, es un espejo de la criminalidad del gobierno nacional.